Un yogur con sal Yogurt Yogurt Sal No me gusta, estamos mal Hoy es domingo y como cada domingo Espera, espera, es que no veo Va Que calor es Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Tengo aquí a Fit Vireta y a Camilo Y por eso he traído Porque vi este vídeo a Ro en la red Y me reí muchísimo, me pareció súper gracioso Ellos lo han llamado un yogur con sal Pues así se va a llamar ¿En qué consiste? Pues cada uno tendremos aquí un yogur ¡Ay, qué fuerte feliz! Aquí tenemos 12 yogurts Yogures, ¿no? O yogurts Yogurtes Yogurtes Aquí hay 12 yogurtes Y Eric le ha puesto a 5 o a 6 o a 7, no sé Sal No sabemos a cuánto Iremos cogiendo de 3 en 3 Y la verdad ya está en que tenemos que disimular Y hacer como que... Que no tiene nada Como que tiene a focar y ya está ¿Quién gana? ¿Quién lo hace bien? Eh... Quien disimula que tiene sal También gana puntos Quien acierta en plan de... Por ejemplo, imagínate que eres tú Y yo digo, pues es FitPi Eso es un tío de puntos Escúchame, luego cada uno Eso es una mierda Bueno, venga Organizaos como queráis Lo importante es que vamos a empezar Y aquí hay 3 Vamos a cogernos estos Madre mía Oye, por favor Va a ser mal pa'l estómago Hay que sumar un montón y hacer Qué bueno está Vale Mindfulness, espera Vale Mindfulness Vale, y si tengo sal ¿Qué hago? ¿En plan feliz? Sí Sí, rollo Mmmmm Mmmmm Una, dos y tres Mmmmm 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 Yo digo que Camilo Que el mío no tiene nada El mío tiene sal pero muy poco No vale El juego se ha roto ¿Tiene sal? Yo creo que sí Pero poco Yo digo que Camilo ¿Tú quién? No, el mío El mío tiene sal Con un toque salado Escúchame Qué puto asco Que el mío tiene un montón de sal Como que tiene poco el tuyo No vale esta ronda Una ronda fallida ¿Qué hace? Hola, ¿qué tiene sal? Tiene una sal agradable, eh, al gusto A ver si tú crees que esto es sal Sí Eh, eh Yo casi me muero, ¿vale? Tía, ¿cómo puede ser agradable el cuchillo? El mío, venga El mío era el único que no sé qué hace Empezamos Venga, otra ronda Venga, yo pongo este Una, dos y tres Venga, va, cuchada Escúchame Tiene que disimular ¿Qué pasa? Yo digo que ahí, Camilo El bonitraga Escúchame En serio, vamos a ir escobiendo el puto vídeo Chicos ¿A que no subo vídeo hoy el domingo? Que yo igual estoy disimulando Ya, ya, ya Y esto tiene un kilo Y yo Yo digo que Camilo Yo digo que Pipi Que Camilo ¿Quién lo tiene con San? El mío Y yo Está asqueroso ¿Y también? Es que no he podido disimular, es que está muy fuerte Tú, lo estamos haciendo fatal Sí Venga, otra ronda ¿Fraude? Oye, yo lo he hecho bien Venga, va, otra ronda Bueno, voy ganando Uno, más, así 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 Tres Así, así Tres Dos, uno Tres, dos, uno Y... Vale, yo pienso que tenía el de Albert Porque aún lo tiene en la boca Sí Hola, si es que no... No estás jodiendo el vídeo Es que es un fail Tío, somos los únicos comprometidos Ya Te lo he dado todo El tuyo Que sí Que no Pues si estás llorando Yo voto a Albert Yo voto a Albert Y yo a Camilo Y que no he tenido Yo Porque siempre me toca a mí El tuyo no tiene Y yo también no Los quedos echando, me lo voy a tragar, lo siento Erick se ha jodido y le ha puesto todo Esto está de puta madre Y este, ¿por qué lo has dejado aquí? Eh, trampas Hola ¿Para qué lo quieres ahí? Un comodín Un comodín azucarado Que se ve de ahora La cosa es que el público desde sus casas tiene que jugar Eso es verdad Venga, degustad Pero... Que si ya me toca cosa otra vez Ya me está, se me está revolviendo la tripa, eh No, ha dicho Erick que lo voy a dejar galeras Una, dos y tres Lo voto a Albert Yo creo que tú, porque has tardado mucho en... Soy muy lento el chico, que pesado No, yo creo que es Albert Yo creo que es Albert Porque... Se le ha oído... Custillar Eso Todos a mí otra vez Mirad tú El mío está buenísimo Tú, qué cerdo ¿Qué haces? Ha comido como un cerdo Vale, sí, con su última ronda A ver si desde vuestras casas Sabéis quién tiene sal Yo... Lo primero que intentaré Disimular un montón Pero es que... Me tocan todos con... Con sal Venga, yo cojo... Esta Toma, para ti esta Eh, no, hay trampas Una No, bastante El colmado Venga Que ya no puedo, que ya tengo ganas de potar Sí, sí, yo igual, un segundo Venga, troncos Una Eh, eso no vale, trampas Flipando Mucho más He comido mucha sal ya, de verdad No, pero es lo que toca Hay que colmar Una, dos Venga, pero aguantad y hay que gustar Una, dos y tres Ha hecho trampas, Esther A ver Como suena Venga, coño, otra vez ya Ya miro Chicos, que me va a sentar mal No puedo, no puedo, no puedo ¿En serio? ¿Otra vez? Hola ¿Vais a ir a echar ahí la raba? ¿Albert no seas exagerado? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Qué ha pasado? Chicos, en serio Iba a potar mucho, eh Es verdad Me he potado muy mal La cosa es que le he dicho a Eddie Pon mucha sal Se ha pasado, se ha pasado ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Vamos a hacer la miniatura llorando Que vean que es un video de sufrir ¿Eh? No, yo voy a salir así de risas Porque no me ha tocado ni uno malo Ni uno Sí El primero que estaba salado pero tenía tampoco que estaba bueno Escuchame que me he muerto mal ¿Qué es? Me la voy a potar Chicos, hasta aquí el video de hoy que ha sido un fail O sea, decir quién ha ganado, que yo creo que ha sido Fitbit Pero es que ha ganado porque no te ha tocado nunca Creo que me ha tocado, ¿no? Es que ni me acuerdo ¿Estaba bueno? Que está rico también No está bueno, eh, que el mío Prueba este Que lo pruebe Es que este Es que tampoco me sabe tan malo Hola, yo tengo la tripa revuelta Tío, es que yo me lo como todo, macho O sea, hombre, lo último Ah, y acordaos que aquí abajo en la descripción del video Os dejaré el último enlace del último video de Roomies, de Fluxer Que es una entrevista con David Guapo, no lo tenéis que perder Podéis seguir a estas personitas por sus redes sociales Y nos vemos el domingo que viene con un video más Mua, ooooy Ooooooooy